Aquí estamos ya con los minutos finales de Al Punto correspondiente a este día. Inver tiene una alianza estratégica con Marlon. Y Marlon, que es nuestro camarógrafo estrella aquí, nos ataca para que concluyamos con tiempo y que su pupilo, el editor deportivo nuestro, Juan Esteban Inver, pueda tener más tiempo para dedicarle al espacio que luego ellos producen en el canal YouTube de Marlon, que es un canal que está bateando mucho, mucho. Eso está con muchos seguidores constantemente. Mire, la alcaldía del Distrito Nacional, que va a cumplir ahora en el mes próximo, en el mes de abril, su primer año, va a cumplir un año, que a Carolina Mejía, la hija de Hipólito Mejía, mejor conocida como la hija de Hipólito Mejía, se convirtió en alcaldesa del Distrito Nacional, la primera alcaldesa del Distrito Nacional, y que ha estado desarrollándose esta gestión municipal con mucha timidez. Algunos se la achacan a la pandemia, otros dicen que no, que en los primeros 100 días hay que planificar, que hay que esto, pero el tiempo pasa, y nos vamos poniendo viejos, dice el estribillo de una canción. Y ese pasar del tiempo, para los políticos, es cruciales. ¿Por qué? Porque la gente va fijando en su mente el accionar, básicamente, de las alcaldías. Ya etiquetaron a mi gran amigo, Manuel Jiménez, allá en Santo Domingo Este, como el alcalde que no resuelve nada, como el alcalde que vive siempre hablando de una ciudad posible, pero esa ciudad posible se hace imposible cada día más. Aquí a Carolina la etiquetaron como la mujer de los espatos, la mujer de los gimnasios, que se está preparando mucho maquillaje, mucho masaje constantemente, la que compró unos tenis especiales, los cuales se los puso una vez, valorado de más de 18 mil pesos, para ir a un barrio populoso de la capital dominicana, y me dice un amigo, que ella se desamarró esos tenis, con tres guantes puestos, así, y así mismo lo colocaron en una funda, no lo veo más, una sola postura, que ha derrochado muchos recursos de la alcaldía, que el servicio fundamental de una alcaldía es la recogida de basura, ahí es que la gente comienza a medir las alcaldías, la defensa, el rescate de los espacios públicos, la alcaldía de Roberto Sarcedo, se recuerda por los parques de la canquilla, el rescate que se hicieron a los espacios públicos, la apertura aquí en el malecón ahora, a propósito de la Semana Santa, de un resort abierto para los menos pudientes, para aquellos que no podían ir a un hotel, a un resort, pues tenían el malecón ahí con la piscina gigante, que se abría en el malecón, y la gente se recreaba ahí, el cierre de los domingos del malecón, entonces la gente aprovechaba, y más lo que vivimos en el casco urbano, que no tenemos a veces ni una pulgada de tierra para que los nietos, los hijos se distraigan, los que viven en los apartamentos, en las ciudades modernas ahora ya las casas no se usan, la casa es una especie en extinción, le quedan algunos 15 o 20 años a las casas, en las grandes ciudades, básicamente en el Distrito Nacional, después en ACO, Piantini, en Sanche de la Fe, todo eso es hacia arriba, que va señores, edificio, 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 entonces por eso se necesitaba de medidas, como la que implementó el exalcalde del Distrito Nacional, que comenzó muy bien, pero terminó muy mal, Roberto Salcedo, con esos rescates de los espacios públicos, entonces la alcaldesa del Distrito Nacional ha rescatado, porque no vamos a ser mezquinos, y no vamos a decir que no, ha rescatado la bolita del mundo, en el Centro de los Héroes, pero ¿quién va a sentarse en la bolita del mundo? Si la bolita del mundo queda lejos, pero muy lejos, de el acceso a la gente, ¿quién va a coger para la feria, para allá, el famoso Centro de los Héroes, a recrearse en la bolita del mundo, ese espacio que se rescató? Bueno, quizá los servidores públicos, cuando salen de ahí, del Centro de los Héroes, los que trabajan en la Suprema Corte de Justicia, en la Procuraduría General de la República, en el Instituto Cartográfico, la Cámara de Diputados, la Alcaldía del Distrito, el Senado de la República, eso quizá, y no tienen tiempo para eso, porque viven lejos todos, los que van a raud y veloz a sus hogares. Finalmente, pues queremos decirle, a la alcaldesa, del Distrito Nacional, la bella y hermosa Carolina Mejía, que se distancie un poco más de los SPAD, de los gimnasios, y que atienda su cartón, que atienda su cartón, porque es importante comenzar bien, pero es extraordinariamente importante terminar ese léntema. a usted, distinguida dama, que me dicen, tiene montado un proyecto presidencial, contando con la estructura, que tiene su padre en el PRM, para adversar, a Luis Abinader, como potencial candidato presidencial, a la reelección, por el PRM. Y permítame decirle, para concluir, usar el estribillo, de la canción, del azteca, José José, pero lo dudó, hasta una próxima estrella. Nos vemos luego.